Fui a ver la de Shang-Chi, la nueva película de Marvel. No sé si ustedes son fans o no de las películas de Marvel o si la vieron o no. Yo sí soy fan, pero esta no me llamó para nada la atención. Ok. Me pasó lo mismo, me pasó lo mismo completamente. Soy súper fan de Marvel. Shang-Chi me llamó la atención, pero no para ir al cine. Es como Black Widow. Black Widow me llamó la atención y la pagué en streaming, pero no para ir al cine. Ya, o la pagaste en... Dijiste, no, ¿para qué voy? Ok, sí. No, yo sí la fui a ver. O sea, yo también soy Marvel. No soy Marvel fanboy, pero por ahí voy. Llegando casi al lugar de Marvel fanboy. Y fui a verla, pero yo estaba igual que ustedes. O sea, yo la verdad estaba igual que tú, Josué. O sea, la verdad los trailers no hicieron nada para mí. Nada. O sea, me vi... Sí, vi los trailers, no me llamaron nada la atención. Vi que tuvo buena crítica. Creo que tenía como un 91, 92 en Rotten Tomatoes. Pero sentí y siento... No sé si se dan cuenta de esto, si ustedes sienten lo mismo con las películas de Marvel. Que las... Como que las sobre-hypean un poco. O sea, como que las elevan bastante. Y dices como que en verdad no es tan... O sea, no es tan buena como la crítica dice. Entonces, llegué con expectativas medio bajas. Y la verdad la película me sorprendió mucho. O sea, me gustó bastante. No pensé que me iba a gustar tanto como me gustó. De hecho, sacamos podcast esta semana y lo grabé justo saliendo del cine. Y terminando de grabar el podcast, o sea, ya han pasado los días. Y como que se ha sentado más conmigo la película, me ha gustado más. Este, creo que lo que hace muy bien esta película y eso es lo que todo el mundo habla en las redes sociales. Es este, pues las peleas. Las peleas que tiene, digo, no son muchas, pero son muy buenas. Una de las críticas que yo siempre he dicho de Marvel y que también es común. Es que no tiene... O sea, que la acción en algunas de las películas no es muy buena. O sea, a mí, por ejemplo, en el caso de Black Widow, no sé ustedes si les gustó Black Widow o no les gustó Black Widow. Pero a mí se me hizo como que muy genérico, este, como que la acción, ¿verdad? Este, a mí cuando pienso en buenas películas de Marvel, pues obviamente pienso en Captain America, este, Winter Soldier. Y pues una de las partes importantes de esa película es la acción, ¿verdad? Y creo que esta película resalta mucho todo ese tema. O sea, no tiene varias de las cosas que yo considero problemas de las películas de Marvel. Que una, pues ya mencioné, es la acción. Este, y dos, en los villanos. O sea, que muchas veces el villano es completamente... Sin ningún objetivo. Pues, sí, ajá, sin ningún objetivo, o está ahí nada más por ser el villano. Nuevamente pienso en la película de Black Widow que salió este año. Y este sí tiene como que su razón de estar ahí. O sea, está, creo que está muy bien desarrollado. Es un villano que no es tanto villano, sino entiende su motivación o de dónde... O sea, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y, en general, me gustó mucho. O sea, me gustó. Este, creo que sí es de lo mejorcito que ha sacado Marvel. Entonces, este... Digo, obviamente, el gusto se parte en género, ¿verdad? Entonces, capaz sí. Ustedes se pueden... Pueden ir al cine y decir de que nada, que es este mugrero. Pero lo que sí es que... Este, me sorprendió... O sea, me sorprendió bastante. Yo estaba así igual. O sea, fui a verla porque dije, pues, tengo que grabar podcast, ¿verdad? Ni modo que no grabe. Y... Y pues sí. Y me gustó. Salí sorprendido. Este, salí con... Emocionado de ver más de este personaje de Shang-Chi en el universo cinematográfico de Marvel. También creo que sí está un poco sobre hypeada. O sea, he visto en línea que hay gente que dice que no, ya la fui a ver cuatro veces. Y no, es la mejor película de Marvel de todas. Creo que no llega a ese punto. Pero... O sea, la comparo mucho a mi gusto. Con Black Panther. O sea, yo la tengo como en ese nivel. Este, pero... No sé... O sea, la de Black Panther yo no la tengo en la cima de Marvel, ¿verdad? O sea, sé que hay mucha gente que sí la tiene ahí. Yo la tengo como en... Así en el... Capaz en el top 10, top 15. Por ahí debe estar. Sí. Este, bueno. Ahorita que hablaste de Black Panther, a mí se me hace que está un poquito sobrevalorada. A mí se me gustó mucho. Pero creo que está sobrevalorada por el tema de que en esa película únicamente salieron personas afroamericanas. Entonces, pues todo el mundo para quedar bien. Y hasta la misma crítica y hasta los mismos de los Oscars dijeron, no, pues sí, es una obra maestra. Pues tiene que quedar bien. Probablemente... Y Black Panther fue un superhéroe que sorprendió. Porque personas, por ejemplo yo, que no leemos cómics y de repente aparece un nuevo héroe, una nueva historia. Pues es buena porque te gusta y llama la atención. Probablemente pase lo mismo con Shang-Chi. El problema es que yo no la vi y no sé si la vaya a ver, la neta. Sí, no, es válido. Digo, la verdad, yo pienso igual. O sea, creo, mi mente está igual con la de Black Panther en algunas cosas. Está temblando. ¿En serio? Sí. Amor. Amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anantil! ¡ compositions! no la quería ver justamente por lo mismo los trailers no me decían nada yo pensé que era una bueno eso es una pregunta que te quiero hacer rodrigo es una peli de kung fu o no 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 o sea la verdad no o sea si tiene las peleas y son en ese estilo así tienen varios elementos de peleas de kung fu pero no es una película de con kung fu o sea pero las peleas si las peleas son muy estilo me recordaron mucho a bueno es que hay dos tipos son como las las realistas y como ya las más místicas las ya así como que ya más fuerte o sea de que efectos especiales por todos lados las realistas yo las las compararía un poco con con películas tipo jackie chan o sea de de cómo agarra o sea cómo agarra cosas de que la camisa y etcétera este y cosas como alrededor y la mística ya sería un poquito más así como es como películas así de crouching tiger hidden dragon o si han visto películas o sea como más así ese tipo de o sea como de la cultura asiática este y la música y todo entonces si son de ese estilo pero las las peleas o sea las que son estilo ya que echan en verdad para mí son el súper highlight de la película están increíbles este a mí me gustaban bastante y me sorprendieron mucho entonces si digo yo sé que ya dijeron que capaz si no les interesa mucho ver digo si si no yo en el podcast dije o sea no se mueran tampoco por ver la verdad o sea si no quieren ir al cine si no se pueden esperar ya después le dan oportunidad en este en disney plus yo creo que es lo que voy a hacer este he escuchado muchas reseñas muchos podcast igual y sobre shang chi y justamente lo que tú dijiste de yo lo comparo mucho con black panther es lo que muchos han dicho es que se compara con black panther y también me dio mucha curiosidad que en en roten tomatoes es la que tiene arriba de 90 es de las cinco cuatro películas que tienen arriba de 90 de marvel entre esta infinity war endgame es de black panther también pero no sé es que yo sí lo cómics es bastante es de hecho y todos los personajes que habían salido todos los conocía shang chi lo único que sabía de él es que en un cómic que le instaló con doctor stretch en uno y ya y salió así como de qué pasó por atrás no sé no sé no sé nada de él entonces pues por ende pues no me dan ganas sí 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 o sea otro nivel de desconocidos porque guardianes de la galaxia se supone que también eran medio desconocidos pero éste pues mucho más el problema no no guardianes yo sí los conocía por ejemplo por la caricatura dale dale este el problema que yo estoy teniendo con marvel es que nos está como sobresaturando de contenido este año cuántas películas van como tres y faltan dos parece una antes de spider-man y spider-man entonces yo no sé si ya estoy perdido más las series más las series de disney plus ella es un chorro de contenido de marvel sí 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 como que estábamos acostumbrados que todo el año pasado no tuvimos prácticamente nada de contenido de marvel y ahorita ya es como que sobres así sí los cuantas van van tres series más cuatro si cuentas what if dos películas más otras dos que fa si es un chorro sí sí es bastante si eso en eso sí estoy totalmente de acuerdo o sea si se siente ya un poco más la se siente muy sobresaturado de este están haciendo lo que pueden o sea creo también o sea si se está diferenciando de cierta forma y o sea por ejemplo a mí lo que sigue lo que de lo que he visto de marvel lo que menos me ha gustado ahorita es black widow la black widow para mí si se me hizo así como que no no justifica su existencia creo yo este o sea como que está o sea la pudieron haber quitado y se libera no pasaba nada se libera tantito el contenido y todo entonces siento que vamos a llegar en ese punto en los próximos este años o sea que haber demasiado contenido y que unos van a ser así como que totalmente no malos porque o sea eso es como malo para la o sea que tenemos 70 es ya va a ser como que hay que flojera sabes o sea si no es algo súper guau pues no no lo van a querer ver también creo que yo con la coste que nos mal acostumbraron porque ya después de en game y de infiniti war y de todas las películas ya esperamos que marvel haga algo algo increíble no cada vez más y no por ejemplo después spider-man que están diciendo que es mejor que en game probablemente nuestras expectativas de las películas que vienen después de esto sean más altas y si se excepcionan pues vamos a considerar hasta cierto punto malas bueno soy yo pienso no sí probablemente fuera eso sí porque la verdad infiniti war y en game pues si nos puso la expectativa bien alta nos de ver tantos superhéroes en una sola película es algo que no había pasado nunca no se esté en general creo que ya el contenido de marvel como que se clasificó específicamente para los fans fans o sea antes en game por ejemplo yo estoy seguro que tal vez 50% de la audiencia fue fan 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 tal vez 70 pero el otro 30 pues no o sea fue que a pues villa uno de iron man y pues que no sé vi avengers 1 y 2 o cosas así no pero los que vieron todas las 30 películas anteriores pues si es una una reacción pequeña no se podría decir o no son todos y ahorita más o sea yo creo que si hiciera el 50 por ciento ahorita se redujo a 30 porque ya tienes que ver las series ya tienes que ver porque las series van con el universo o sea yo pensé que iban a ser alternas pero no si van o sea van con el mismo universo en wanda vision es completamente después de infiniti war digo de en game este falcon and the and the winter soldier igual este loki pues es un es una rama del tiempo pero también va con el universo no sé es que es que está complicadón yo al menos no le sigo la pista a todos al menos la única que no me gustó para nada creo que lo que estás mencionando que a ti no te gustó black widow a mí sí me gustó la widow hasta cierto punto se me hizo entretenida lo que no me gustó fue falcon and the winter no la aguanté para nada y creo que porque no me gustan estos dos personajes en general ok entonces creo que no no pero lo que por ejemplo una joya de serie cuando vision perfecto a mí me encantó como lo hicieron tipo zip com este y what if ni se diga nada la animación que está muy bueno pues en general pues creo que ya redujeron su su nicho a muy específicos sean de margen sí porque ahorita que lo mencionas por ejemplo what if o sea what if quien podría verla o sea para en verdad disfrutarla yo creo que tienes que ser un súper fan porque muchas de los de las cosas que hacen que disfrutes what if es el simple hecho que ya conoces todas las películas y estás viendo como que los caminos alternos verdad o sea la primera el primer capítulo de what if es básicamente la primera película de capitán américa pero con un giro entonces si tú no si tú no viste o luego el de guardianes de la galaxia o sea si tú no viste alguna de esas películas pues capaz si no vas a entender o sea de que esos pequeños cambios o etcétera verdad entonces sí sí estoy de acuerdo con eso de que se están haciendo como su propio nicho este digo esta película siento que si se defiende por sí sola este en comparación o sea eso sí o sea pues es una película de origen verdad y no se conecta muy vagamente con el resto el nomás hay varias películas este que que sí se real o sea de las que sí se relaciona en directo pero pero sí 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 entiendo ese punto que bueno que bueno la neta así como la vendes me dan ganas de ver si yo digo que si le den la oportunidad la verdad este si vieron black widow o sea no yo creo que o sea y vieron han visto todo lo demás digo se pueden esperar y la gente que está escuchando viendo se pueden esperar que salgan disney plus no se van a no les va a pasar nada no hay spoilers así que no puede ser salió spiderman de toby maguire al final o sea si no no sabes este es como las pelis de origen de de todos los personajes que ha habido no o sea no hay referencias se podría decir pero no es la súper referencia no no es no está no saliendo al final o no es sí exacto genial cool